¿Qué tal amigos y amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo streaming aquí en Playback.tv barra Camino El Garden, que les salve los saludos a Leo Margo. En breve nada más, se suma el señor Andrés Villar, hoy un día de previa, una hora de previa, programa de Camino El Garden pegado, se jugará el primero de los partidos de estos NBA Playoffs, primer partido para los Celtics frente a Miami Heat y obviamente tenemos muchísimo para charlar. Ya veo un montón de gente conectada, un montón de gente que se va sumando, un montón de amigos que compartieron con nosotros desde que nos sumamos a Playback, parte de la temporada regular y obviamente no se van a querer perder estos NBA Playoffs. El señor Andrés Villar aparece en pantalla con Gorreli y con una ansiedad que me imagino está a niveles estratosféricos. ¿Qué tal Andrés, cómo va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas del otro lado, la verdad que con muchas ganas de ver a los Celtics en este comienzo de Playoffs. Ayer una jornada muy pero muy linda, como se sabe que no hubo sorpresas o que hubo ningún tipo de resultado que digamos fue sorpresivo, parece que se vio buen básquet, me parece que el mejor partido fue el que hicimos. Sí. Sí, me parece que Denver Lakers estuvo muy bien también hasta que se rompió cuando empezó Jorge Jokic. Pero fíjate que te dije lo que te dije ayer, la misma dinámica de lo que te dije ayer. Totalmente. Va a ser parejo, va a ser parejo y al final Denver se va a imponer. Me hizo acordar mucho a los partidos de las finales del año pasado. Sí. Muchísimo, muchísimo, una locura. Da la sensación en global de que Denver hace eso con todos, ¿no? Va regulando el partido y en un momento aprieta el acelerador y se terminó. Esa es la, ¿cómo podríamos decir? La supremacía del que se sabe es superior. Claro. En cualquier momento dice, bueno, esto se termina y se termina. Y bueno, es lo que ha pasado en el partido de ayer con Jokic estelar, ¿no? Estelar realmente lo de Jokic. Fue tremendo. Realmente fue muy, pero muy bueno. Hablando de que para mí y para vos y para aquellos que venimos mirando la NBA durante todo el año, claramente, por más que Calhoma haya sido el 1, por más que Boston haya sido el 1 entero en realidad, el candidato a llevarse el título nuevamente es Denver. Sí, sigue siéndolo. Ayer lo demostró, me parece que además también no solo uno se queda con lo que hace Jokic, pero es cierto que lo de Murray por momento fue tremendo. Porter Jr. anotó un par de puntos en momentos importantes. Y lo que está jugando, el nivelador que es, que en Tevius Caldwell-Pow para ese equipo, la verdad, tremendo, tremendo. Lo que hizo ayer KCP de los dos lados de la cancha ha sido diferencial realmente. Creo que por estas cuestiones más, un buen nivel de los que vienen de atrás, que se mantiene, ¿no? Con Watson, con el Brown alemán, escrito en alemán, como decimos nosotros, y tanto más. Termina con el otro Holiday también. Termina siendo algo muy interesante lo del equipo Michael Malone, que en un primer momento se vio sorprendido, o que quizás arrancó y fue de menos a más. Ya hasta el duro no sabe cuándo lo sorprenden y cuándo no lo sorprenden. ¿Sabés a qué me hizo acordar también? Porque si no lo digo, me resultaría injusto con lo que mencionamos siempre aquí en los streamings de Camino al Garden. Me hizo acordar, no solo las finales con los Lakers, el partido me hizo acordar mucho, pero un poquito más atardado en el tiempo, retardado en el tiempo en realidad, la reacción de Denver, de los dos partidos con Boston. Sí. Pero fue exactamente igual. Cuando empezaron a jugar, cuando empezaron a acomodar un par de cuestiones, donde le rebajaron el ritmo, manejaron los tiempos, se terminó el partido. Vos decís, bueno, los Lakers estuvieron ahí, parecía que podían volver, se terminó el partido. Fue así. Vamos a ver si lo pueden mantener durante toda la serie, si los Lakers tienen algún tipo de plan B para este tipo de situaciones. Pero me voy a acordar tanto a los dos partidos contra Boston de Denver de esta temporada, que fue abrumador en un momento. Sí, sí, bueno, lo que decíamos, me parece que tiene que ver con un equipo que ya conoce cuáles son sus atributos positivos, cuáles son sus deficiencias. Entienden muy bien cuándo, sobre todo los tiempos del partido, me parece que entienden muy bien cuáles son los tiempos del partido, y al momento de tener que dar el paso al frente lo dan, al momento de ponerse más físico lo hacen, al momento de tratar de jugar un poco más lo hacen, ayer hasta Jokic corriendo la cancha, Leo. Hubo un par de contragolpes en que Jokic corrió la cancha. Pero bueno, después un gran partido el de Nueva York con Sixers, que vimos acá en Camino del Garden, estuvo muy pero muy bueno, con un Nueva York que arrancó un poco frío, normal, me parece, para lo que se esperaba. Y después apretando también el acelerador. El momento de la vuelta. El momento de la vuelta de Envid, que fue un susto muy grande, parecía que se había roto. La muerte y la vuelta, sería. La muerte y la vuelta. Y bueno, el Cavaliers con Orlando, un partido que terminó ganando Cavaliers bien, de manera clara. Sí, 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 comparto, comparto al 100%. Creo que hay alguna cuestión también relacionada con la serie Cleveland Orlando, que va a estar bueno. Que ahí hay una cosita de energía, hay una cosita de... En un rato leemos todos los mensajes, los estamos leyendo igual, pero bueno, estamos en la previa. La previa es más parecida al programa que hacemos semanalmente. Exacto. Y hoy va a ser mucho más charlado durante el streaming, durante el partido. En sí volveremos a la dinámica normal. Pero gracias a todos los que veo que ya están conectados, que nos están escribiendo. En breve se suma Juan Melito, en breve se suma Javi Rodríguez también. Y hacemos camino al despacho. Sin precedentes de un partido de los Celtics, aquí en Playback al menos. Exacto, exacto. Ahí está, me dijo Juancito, que en cualquier momento está entrando, que tuvo un problema técnico. Está viendo si lo puede resolver, pero que ya se mete. Y Javi estaba llegando. Ahí me... En cualquier momento se mete. Vamos a ver si Juan se suma. Bueno, arrancando esta previa. Bueno, Leo, pensábamos que tranquilamente podía ser Miami el rival durante muchísimo tiempo. Me parece que yo incluso hace tres meses atrás lo vengo diciendo que yo no esperaba que sea este hit tan diezmado. Sin Butler, sin Rozier, por lo menos en los primeros partidos. Veremos cómo es la situación. Me da justamente la sensación de que el rival de Boston es el propio Boston en las primeras dos series, por lo menos. Sí, no me aventuro a hablar tanto de la serie, de una segunda serie, por esto mismo que marcas vos. Esto de lo que puede pasar con los equipos, lo que puede llegar a ocurrir con los planteles. Me quedo con el serie a serie. Y en el serie a serie está claro que Boston es el favorito. Lo eran las finales del año pasado, de finales de conferencia, sin tener en cuenta cuestiones médicas, sin tener en cuenta cuestiones de salud. Incluso con algunos jugadores tocados, era el claro favorito contra Miami. Terminó siendo una gran decepción y terminó siendo un golpe tan duro perder esa serie en siete partidos. Obviamente que uno no se queda solamente con la cáscara, sino que va a buscar lo que está dentro, el huevo. Y cuando te encontrás con la yema, decís, bueno, las lesiones, lo bien que hizo Miami, una defensa zonal, lo bien que tuvo en un nivel pocas veces antes visto para Vincent, para Max Truss, para Caleb Martin. Adebayo siendo importantísimo contra Robby, contra Horford. Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen al análisis posterior no solamente quedarse con Boston era el favorito y se terminó. Y en esta cuestión de ir contando narrativas y de ir contando historias varias, vos, los Celtics y Miami Heat se enfrentaron seis veces nada más en Playoff. He leído un montón de veces, eh, lo tienen 10 hijos, lo tienen 10 hijos, se acuerdan de 4 o 12, tampoco que está 61. Y vos decís, bueno, no sé qué. Quizás fueron tres series en muy poco tiempo, donde también Miami está arriba 2-1, pero no creo que tenga mucho que ver todo eso. Sí, y especialmente la serie del año pasado, no creo que tenga que ver mucho más allá del valor de venganza, venganza deportiva, ¿no? O revancha que pueda llegar a tener este equipo entre Sege y Seja, lo que estuvieron el año pasado. Sí, me parece que son contextos completamente diferentes. El año pasado con Mazula que no había tenido tiempo prácticamente de armar el equipo, que llegó bien posicionado y con el hecho de ser quizás candidato. Pero desde el juego no mostraba lo que mostró este año. A diferencia de lo que fue la temporada pasada, me parece que este año llega mucho más plantado en cuanto a calidad de plantel. En cuanto a juego, en cuanto a lo demostrado, me parece que los Celtics durante todo el año han mostrado una faceta mucho más amplia en cuanto al repertorio ofensivo. Ha estado siempre involucrado en los primeros tres o cuatro puestos desde lo defensivo. Y la llegada de Porzingis, bueno, lo venimos analizando, le dio un salto. Y la de Holiday, un salto muy pero muy grande en cuanto a la parte ofensiva en un lado y la parte defensiva en el parte de Holiday, más allá de que también aporta en el sector ofensivo. Ya tenemos imágenes. Me parece que va a ser muy pero muy importante al inicio de este partido ver cómo les pega la inactividad, porque llevan mucho tiempo los pormenos de la rotación alta jugando está Javi. Bueno, Javi, fíjate, abajo hay una manito a la derecha, directamente apretada ahí para darle la entrada. Claro. ¿Cómo es el usuario de Javi? No tengo ni idea. Porque ahí lo tenemos a Juan. Supongo que será Café de Rey, me imagino. Debe ser. No. A ver. No, no, no lo tenemos. Tiene que clicar en el botón que dice Join, si no, no va a poder entrar. Está Juan, lo veo conectado. Ahí estamos. ¿Dónde está Juan? Estás en Siberia, hermano. ¿Qué son esos carteles? La isla del Ost. Es mejor que no sepan. Sí, era 38-21, en un momento me lo sabía de memoria, ya es información que borré de mi cerebro. ¿Cómo estamos para hoy? Muy bien, Juan, bienvenido. Bien, muy bien. Ansioso ya. Pensé que no, pensé que la temporada regular iba a transmitir tranquilidad, pero aparece Miami y ya estamos todos en otra vívera. Como loquitas, diría el bananero. Sí, estaba terminando de ver bien cuál era el tono de... No, estamos bien. Bien, perfecto. Escucha cada barbaridad acá adentro, Juan, no te preocupes, que estamos para cualquier negocio. Perfecto, bueno, vámonos más. ¿Viste algo, Juancito, ayer? Sí, y vi, ¿qué vi? Vi el cierre de Knicks, Filadelfia, y vi Denver Lakers. Qué bien que juega Denver, loco. Pensé que se iba a complicar un poquito. Lo charlamos hoy a la mañana con Andrélo en el grupo, y es como, ché, juegan bien. Además, estoy... No sé si están consumiendo, pero para mí, de lo mejor que ha salido en el último tiempo, el podcast que están haciendo LeBron y JJ Redick. Y es como todo lo que dice LeBron pasa. O sea, si ajustás a Jokic, te tira la layup a Gordon. Si no se lo ajustás, te la mete Jokic. Es como bastante difícil encontrar una solución, pero bueno, ya habrá tiempo para eso. Sí, sí, igual es algo, Juan, que hemos tocado 73 millones de veces y que seguiremos tocando unas 73 millones de veces más. Porque resulta inevitable no poner arriba de la mesa los dos partidos de los Celtics contra Denver. Y cómo se defendió, no solo a Jokic, sino en eso de las ayudas y las rotaciones para las segundas ayudas para llegar, por ejemplo, los cortes por línea de fondo al propio Gordon o a las descargas de Jokic, que cuando empiezas a jugar parece que no hay forma de pararlo. Pero yo sigo creyendo, le digo a Jai Solter, que le mando una abrazo muy grande, dice, esta serie merece un séptimo partido. Ojalá que no. Ojalá que el Thunder tenga un séptimo partido. Vas a ver lo que te jode esta frase. Vas a ver, vas a ver lo que duele esa frase. Pero decía, yo sigo convencido, vos sabés que yo soy gordobas o medio llenista, Andrés lo sabe, la gente que está en el chat lo sabe. Con escuchar tres minutos de nuestros programas o transmisiones se van a dar cuenta de eso también. Sigo convencido que lo que vimos de Boston defensivamente no es el 100% de lo que puede dar y que en una eventual final, con ellos y con cualquier otro equipo, pero contra ellos puntualmente porque parecen indetenibles, vamos a ver algunas cosas que hasta acá no vimos en ningún momento. Sí, totalmente. Me sumo a eso por dos motivos. Uno, realmente yo no sé si hay mejores personales defensivos que el que tiene Boston en la liga. Queda casi en un segundo pláneo por lo bien que juegan ataque, ¿no? Pero tenés a Holiday, tenés a Boa, o sea, en la base y escolta tenés a los dos de los mejores cuantos, cinco, diez, depende del ranking que hagas, pero están ahí. Y en defensa lo que hacen Horford por Zingis. Y lo que se complementa en Brown y Tatum, que básicamente es una alineación que puede switchear lo que sea, pero también, y lo hemos visto, con drops, con, o sea, tiene mucho. Y me sumo a lo que decís vos en cuanto a individual, eso. Y Boston es un equipo que se construyó desde atrás hacia adelante en este ciclo. Es inevitable, o sea, este ciclo no arranca con Mazula, arranca con Udoca. Eso es así, hay un corte ahí raro. ¿No arranca con Steven? Bueno, sí, hago el corte, sí, estamos de acuerdo. Pero quizás hago el corte en Udoca por el roster, por cómo se fue construyendo este equipo en particular, pero estoy de acuerdo e involucro a Stevens ahí. Y siempre se construyó desde la defensa hacia adelante. Y las variables defensivas que vivimos con Udoca están. Digo, es cuestión de darle un F5 a ver qué está ahí atrás guardado en los comportamientos. Obviamente un montón de variantes tácticas, que fue lo que distinguió al Boston que llega a las finales contra Golden State un par de temporadas atrás. Eso yo creo que está, y que está con muchos mejores intérpretes. Así que coincido, creo que es cuestión de ir paso a paso. Obviamente en playoff es totalmente otra la cosa, ya no buscás la velocidad crucero, buscás ganar cada partido. Entonces yo creo que Boston tiene un escenario bastante favorable para esa final, que insistimos, falta un montón, hay que ir paso a paso. Pero es inevitable, como decís vos, Leo, no pensar en eso de fondo. Ahí se suma Javi. Ahí lo tenemos a Javi, muy bien. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor Café, Rick? ¿Tanto tiempo? Bien, bien, bien. Ya pido disculpas antemano por todo lo que pueda pasar. Ya sabéis las condiciones en las que se afronta este podcast. ¿Cuántas cervezas hay encima? Han sido nueve y media porque la última tiene que salir corriendo ya. Bien, es una buena estadística, es mucho mejor que varios tiradores de NBA, sin duda. ¿Qué haces Javi? Bienvenido. Calculo que van a ser los puntos que va a hacer esta noche, vamos, con un poco de suerte. ¿Qué tal, Leo? Encantado, joder, que no te conozco. Claro que sí, claro que sí. Tenemos tanto para charlar. Quiero arrancar con muchas cuestiones de la serie que se nos viene. Vamos mirando para atrás, vamos mirando para adelante. El juego es ese, está claro. Y arranco con vos, Javi, después te quiero escuchar, Juan, André, lo mismo. Esto de, ¿hay algo que le temen a Miami? A este Miami, no al Miami completo. Porque claramente es un equipo que cambia. Cono, sin Jimmy Butler, es un equipo que cambia. Bueno, hoy está Duncan Robinson. ¿Hay algo que le tienen cierto temor? Sí, a dos cosas, básicamente. La primera, a Spolstra, porque lleva 10 años siendo el mejor entrenador de la liga. Y, en otro lugar, a nuestra propia subnormalidad. Porque no es normal que jugadores que llevan, que jugando a este jueguito 20 años, no sepan atacar una defensa en zona. Y es que lo hemos visto, cuando la serie anterior en el play-in, les han puesto una defensa en zona ni siquiera competente de instituto, de primera universidad. Y se estaban cagando encima los rivales. No sé qué les pasa en la NBA, y es el miedo que tengo yo. A ver, miedo no tengo ninguno porque también hay mucha narrativa alrededor de Butler y todo lo que aporta y demás. Y, bueno, lo que se quieran hacer en la cabeza. Pero yo creo que el factor diferencial es Spolstra y la propia inutilidad de los jugadores criados y nacidos en la NBA y Estados Unidos y todo el sistema. Juancito. Sí, coincido en la parte de subnormalidad. Le voy a dar un toque más de profundidad a eso. Este es un equipo que no ha tenido adversidades en lo que va de la temporada regular. Ha sido tan dominante que tuvo muy pocos partidos parejos. Recién mencionábamos el de Denver, que de hecho lo repasaba hoy a la mañana, el de local, cuando perdemos el invicto. Y lo perdés por errores propios. Con lo cual, y dado que queda bajo tuyo, Leo, me voy a alinear en posturas. Yo creo que está muy bien que nos toque Miami en esta instancia. Creo que nos va a dar algún cachetazo. Es imposible que no suceda. Lo decíamos por Spolstra, por el personal que tiene. Es un equipo hecho para destruir el de Miami. Es un equipo que te la hace pasar mal, no importa lo que juegues. Con lo cual creo que el desafío ese nos viene bien. Porque Boston viene dominando demasiado. Y en playoff tenés que ser capaz de ganar sin dominar. Eso va a pasar. Si querés ser campeón, tenés que ganar jugando mal. Entonces, es lo que me asusta. Y al mismo tiempo, está bueno que pase ahora. Sobre todo sin Jimmy Butler. Van a ser partidos incómodos, sin lugar a dudas. Pero bueno, creo que será un poco para terminar de cocinar este aprendizaje de este plantel. En mi caso, creo que lo fundamental pasa por cómo Boston maneja la presión de que va a ser el principal candidato de todos. Teniendo en cuenta que ha firmado el número uno de la liga. Se enfrenta a un equipo sin dos de sus mejores jugadores. Sobre todo Butler. Y sabemos, como dijo Juan. Que al no ser un equipo que tenga estrellas o superestrellas. Siempre reparten el trabajo de destrucción entre todos. Y a partir de eso te complican la vida. Yo no le temo a la zona. No este año. No este año. Con Porzingis. Marcarle zona a Boston es suicidarte. Con tu Porzingis en el medio de la zona es muy difícil. Incluso las veces que Miami ha querido marcar zona con Porzingis. Boston la ha diezmado por todos lados. Hay otro aspecto que a mí me gustaría tratar. Y que es lo que ha pasado quizás en los partidos en que Boston ha perdido este año. Son esos momentos en que no le entra el triple. Y aparece la desesperación por tratar de recuperar la asertividad del triple. Me parece que Boston tiene que tener la tranquilidad. Sobre todo hoy porque lleva varios partidos sin su rotación alta jugando. Que va a tener que tener paciencia cuando no le entre los primeros tiros. Tratar de buscar otras opciones. Tiene infinidad de opciones. A diferencia del año pasado. Cuando lo puteábamos a Manzula viene otra vez. Porque la única cosa que hacía era tirar triples en transición. Este año hay otras cosas. Se ha visto otras cosas. Y en esos momentos en que las cuestiones no entran. O los tiros de tres no entran. Tratar de tener la paciencia para buscar otra cosa. Me parece que va a ser uno de los factores claves. Y voy a sumar algo más. Y tiene que ver con esos pasajes que ha tenido Boston de tres o cuatro minutos sin anotar. Y es parte de la afirmación anterior que estoy diciendo. Esos tres o cuatro minutos que pasan sin anotar. Generalmente deben a la desesperación por tratar de anotar de tres. Si Boston no hace cagadas. Se tiene que llevar esta serie por lo menos cuatro o uno. ¿Vieron la situación esa? Creo que Javi lo decía recién. Hay una cuestión de memoria. Que es lo único que me genera cierta duda. Pero no estoy respondiendo a la pregunta que hice. Estoy haciendo trampa. Porque no me genera miedo. Nada que pueda hacer Miami. Entendiendo que el miedo siempre es deportivo. Y toda la pelota. Y esas cosas hermosas que se dicen en este tipo de cuestiones. Pero creo que si Miami logra imponer el ritmo. Y cuando digo ritmo. No solo hablo del pace. Esto de tratar de jugar a la velocidad que quieran ellos. Sino a lo que pasó en los primeros dos partidos. De la serie final de conferencia del año pasado. En donde Boston quiso jugar a lo que propuso Miami. Que era el golpe a golpe. Y cuando Boston entra en esa. Volvemos a la dinámica de los últimos años. Que es la peor de todas. Porque Boston no está preparado para jugar de esa manera. Boston está preparado para jugar. Tratando de encontrar lanzamientos abiertos. Siendo inteligente. Como decían ustedes. Poniendo la pelota en el poste. Y a partir de ahí. Empezar a jugar y a repartir. Cuando Boston corre. Se planta y tira. Y no hace más que eso. Está hasta las bolas. Y esperemos. Realmente. Espero que sea algo que no le ocurra. Especialmente en este primer partido. Porque sería como volver. Otra vez. Escuchar esa canción. Que alguna vez. Escuchaste cuando te dejó una pareja. Es en la puta. Qué recuerdos de mierda. Bueno. Es exactamente lo mismo. Recuerdo de Yedda. Es que. Boston tiene muchas cosas. Y. Yo he llegado. A un punto en el que. Ya no le pido ser alguien que no sea. Es lo que se dice siempre. En plan de. Tú no te enamoras de la persona. Sino que. Te enamoras de la persona que quieres que sea. Siguiendo contra analogía de las parejas. Hay que dejarse de hostias. Por aquí. Por Boston han pasado muchos entrenadores. Muchos jugadores. Muchos directivos. Bueno. Directivos no tantos. Pero. No hay que pedirles. Que es muy inteligente. A Boston nunca. No vas a hacer nunca un cambio. A este grupo de. Jugadores. Y entiendo como los jugadores. Los Jays. Y quien les quiera acompañar. Nunca le puedes pedir un. Un cierta inteligencia. O cierto. Sosiego. En su manera de hacer. Pues eso lo ha hecho muy bien Stevens. Y yo creo que. Verde Stevens como principal víctima. De aguantar a esta gente. Porque es la persona que más se tenía que aguantar. Ha dicho en plan de. Mira. No hay ningún cambio que yo haga. Para que esta gente sepa. Guardar un partido. Con sus formas. Con que de repente. No estén trinitos sin anotar. Con que no estén ingerir 20. Lo que va a hacer. Les va a llenar de talento. Para que aun pasando esto. Sigan ganando. Y yo quiero decir. No hay que desesperarse. Van a tirar. Ventajas de 15. Van a tirar ventajas de 20. Van a estar. Trinitos sin anotar. Eso lo van a seguir haciendo. Porque es su idiosincrasia. Como cualquier grupo de. O como cualquier. Junto de personas. Tienen cierta personalidad. Y vosotros van a hacer esas cosas. Porque son así. Simplemente que no desesperarse. Llevar esas cosas. O eso parte sobre el papel. Juan. Sí. Totalmente. Me parece que. Igual. Yo creo que este equipo. Es particularmente inteligente. Y perdón. Acá si quieren abrimos un debate. Pero. Holiday. Es más inteligente que Smart. Smart es un jugador muy inteligente. Pero creo que Holiday. Da un paso en esa dirección. Creo que Porzingis. Es un jugador extremadamente inteligente. Y creo que que Horford. Está en la rotación. Le da una profundidad. Que antes no tenía. Porque. Porque tenés un cerebro en el banco. Que. Pritchard no lo es. Hauser no lo es. Entonces. No. No me queda. No. No. Yo personalmente. No estoy tan de acuerdo. Con que este no sea un equipo. Inteligente. No es eso lo que me preocupa. Sí me preocupa esto. Que tiene. Está bien. Digo. Es un equipo que. Aceptémoslo. Miami nos tiene de hijos. Entonces. No. O sea. Nos ganaron siendo superiores. Nos ganaron siendo inferiores. Es imposible. Que eso no esté. En el. En la retina. Hoy. Cuando salgamos a la cancha. Por eso está buenísimo. Bueno. Este battler. Quiero subrayar eso. Y que tarde mucho. En recuperarse. Y si no vuelven a esta serie. Que es lo lógico. Mejor. Pero. Hasta por sacarnos ese karma. Cualquier persona. Cualquier. Juegues al deporte. Que juegues. Al nivel que juegues. Tenés un equipo. Que es tu antítesis. Que. Siempre te saca la medida. Y tiene mucho que ver. Con lo que decía. Javi. Es polstera. Entonces. Está bueno. Empezar sacándonos. Ese fantasma. De encima. Veo. Lo pensaba. Cuando dijimos. Hacer la transmis. Que se yo. De. Hay. Enormes diferencias. Pero en el. Miami. Spurs. 2013. 2014. Hay algo. De sacarse ese estigma. Hay que ganarle a este equipo. No solo por el relato. Y por. La cantidad de merchandising. Que puedan sacar los Celtics. Al respecto. Que ojalá nos den alguna regalía. Sino por una cuestión. Esto. Yo de verdad. Creo viendo este equipo. Que maduró. Me da esa sensación. En un equipo. Que era. Entre comillas. Y en el buen sentido. Aburrido. En temporada regular. Porque ya sabías. Que iba a ganar. Y eso está bien. Eso es lo que hacen los equipos. Contenders. Ganan. Automáticamente. Entonces. Ahora. Cuando entran las instancias. Decisivas. Está buenísimo esto. De che. Ya somos otro. El equipo del año pasado. Y está bueno. Dar ese. Poner ese puño. Sobre la mesa. Sería hermoso. Que sea un 4 a 0. Por esto. Por lo simbólico. Che. No somos ya las promesas. He's only 19. Y todo lo que sabemos. Es un equipo maduro. Es un equipo. Hecho para salir campeón. Y estamos a esa altura. Qué puto asco. Odio esto. Odio ser favoritos. Haber hecho. Sí. Totalmente. Estamos todos de acuerdo. Es la primera vez. Es la primera vez que estamos en este lugar. Desde los Jays para acá. Pero realmente la primera vez. Desde 2010. Dejamos el lugar de promesa. Porque cuando llegamos a la final. Y recordemos que en febrero no sabíamos defender. Tuvimos que juntarse en Orlando. A hacer una reunión. Y que huelen un par de piñas. Desde que Lebron se fue precisamente a Miami. A ver. Nos gusta hacernos las pajas. Lo que quieras. Pero no somos favoritos a ganar el este. Hubo años buenos. Hubo años que más que eso. Pero no. Bueno. Quizás el año del COVID diría. Pero pasó lo de siempre. Pero era rarísimo. Era rarísimo. Sí. Pero sí. Con el escenario. Completamente. Porque Nikon. Digamos. Cuando teníamos el equipo. Era Irving Hayward. Se rompe Hayward. Se duró 15 segundos. Ser contender. Realmente. Pero fuimos contenders. O sea. Durante 15 segundos. Fuimos contenders. Por suerte para nosotros. Siempre hemos estado. Destacando dentro de la mediocridad. Que siempre es un buen sitio. En el que estar. Porque oye. Destacas entre algo. Pero este. Los años insufriables. Y este año es que. Me ha costado incluso. Hablar del equipo. Por medida que se rompa. Y ya cuando he visto ayer. Las cartas de Debaio. Diciendo que básicamente. Van a hacernos Jiu Jitsu. O algo. Perdón. Perdón. Perdón que interrumpa. Acá el señor Shea. Está insultando a Gordon Hayward. Que aparte. Tiene el privilegio de tenerlo. Lo invito a que nos caemos a trompadas. Es el mejor jugador. Que hay hoy en día en la NBA. Hace años que no es. Las lesiones. Lo castigaron. Pero no le faltemos. A Gordon Hayward. Hay límites. Nada más. Lo único que ha hecho mal Gordon Hayward. Es darle la razón a Sergio. Nuestro compañero del despacho. Que no le querían invulter a un Boston. Cuando era evidente. Para cualquiera con ojos. Que era la pieza que faltaba. Sí. Pero claro. Ya llegó. Ya creo que dijo. Voy a lanzar una Liupa. Tres metros de alta. A ver qué pasa. Seguramente. Seguramente. Cuando venga a Boston. El año que viene. Divorciado. Y con dos millones de salario. Capaz que ande bien. Es lo que nos falta. Va a ser como el malón de los Lakers. Va a ser que va a venir aquí. A destruir todo. Todo. ¿Qué esperan? Además de los temores tácticos. Que acabamos de decir. De Miami. Yo tengo mucho miedo. A que la traten. De embarrar demasiado. Eso está claro. La primera es que te metas tú. En el barro con ellos. Que no entren en esa dinámica. De jugar físico demasiado. De tratar de no imponerse. De no usar la cabeza. Y entrar en ese juego. Quizás. Que va a querer llevar. Va a querer llevar Mayenne. Me pasa lo mismo. Sin Butler. ¿Quién te puede enseñar el partido? A De Valle un poco. Pero Girro. Robinson. Jaime. Ya que es rookie. No creo que entre en esa todavía. De verdad que no sé. Ahí. Como que perdieron. Perdieron una parte clave de la identidad. Eso está clarísimo. No sé. Me preocupa más. Que de repente. Girro y Robinson. Se acuerden de tirar al aro. Los dos al mismo tiempo. Que se vienen alternando. Y que entres en crisis. Y colapses. O sea. Me preocupa más el juego a mí. Que lo extra. Basketbolístico. Porque vuelvo a lo mismo. Veo. Quizás. Confundido. Es una posibilidad. Hoy empezaremos a ver eso. Que es un equipo. Relativamente maduro este. Digo. No es un equipo. Que al primer bokeo va a entrar. Por todo. Por la madurez propia de los Jays. Que son los pilares. Y también por el. Cómo se complementa a ese equipo. Digamos. Richard lo seguimos teniendo como un niño. Lleva tres temporadas. Quiere la edad de Tatum. Claro. 19. Entonces. Para mí. Son más. Los fantasmas propios. Y esto de. Nunca estuviste en la adversidad. Que. Pero porque otra cosa sería con Butler. Doy la derecha ahí. Sí. Que sabemos que. Te habla. Que te hace esta. O sea no. Pero me parece que ahí ha perdido bastante Miami. Me interesa. Tengo. Tengo una incertidumbre. No digo que no vaya a suceder. Lo que digo es. ¿Quién lo va a hacer? Hobbit. No sé cuánto inglés sabe. Para entrar en esa. Entonces. Que es alguien que por personalidad. Lo podría hacer. Porque. Servio. O sea. Fin. No sé quién va a agarrar ese. Eso. Ese. Sí. Pero. Yo. Entendría mucho más tu punto. Si por ejemplo fuésemos los backs. Que fue Butler el que les. Vio dar la guetada más en el culo. Porque fue Butler el que les reventó. Pero a Boston no fue Butler el que le ganó. A Boston le ganaron. Francisco Fernández. Y Pedro Pérez. Que fue. De repente. Tiraron al 50% durante 15 días. Por alguna razón. Ya se va por el culo. Que lo en Marte. Es decir. A mí. Por ejemplo. Ahora este el Sino Butler. Sigo respetando igual la Miami. Porque veis. Son 18 puntos. Vale. Es Tobias Harris. El señor de los 18 puntos. Pero. Eso. No me da igual. Me da igual que este Butler. Ni siquiera es el que baja el barro. Porque. Yo siempre lo he hecho contra Miami. El que te baja al barro. En cuestión de. Ser un poco guarrete. O hacer un poquito de cosas de más. Es Bam. Porque. Lo más bonito de esta serie. Va a ser. Coger un lápiz. Un papel. Y empezar a contar. Quién va a hacer más bloqueos ilegales. Si vamos. Horford. Porque es una cosa que va a suceder. Durante toda la serie. Por una cuestión de mayor cantidad de minutos. Claramente va a ser la de Bayo. Pero lo de Horford. En minutos. Y faltas. Es. Hay que arreglar. Es inigualable eso. Va a ser. Es lo que te digo. Que falte a Valder. Pues sí. Porque tienes. El ser jugador de referencia. Tal cual. Pero bueno. Repasa los momentos históricos de Valder. En las series. Contra. Contra Boston. Ya. Desde Chicago. Los vine arrastrando. Y la culminó hace dos años con aquel triple. Que a cuento de nada. Que te podría haber ganado con una penetración sencilla. Pero el problema es. A quién le ha caído el superpoder. Mañana de repente tirar al 50%. Y va a suceder esta noche. De repente va a salir alguien del banquillo. Tirar al 50%. Va a ser clave también me parece. Desde el lado de los Celtic. El nivel de acierto de Prichard y de Hauser. Sobre todo de larga distancia. Son dos jugadores. Son dos jugadores claves. Sobre todo para que si Hauser mete el triple. Va a tener sus minutos en cancha. Masura lo va a mantener. Pero necesitamos que Hauser. No te digo que tira el 50%. Pero que tire medianamente bien. Y no tenga esas noches como ha tenido de 0 de 14. 0 de 15. Que son los que le pasan. Si mete el primer triple. Estamos salvados chicos. Si tiene el primer y lo mete. 4-0. Saltá. Es el primer triple en cada una de las series. Leo dos mensajes. Les hago una pregunta a los tres. Uno de Nico. Le mandamos un abrazo muy grande. Está en Boston. Él vive en Boston. Dice acá ya se respiran playoff. Recién en el tren pasaban varios caminos. El Tidy Garden. Todos vestidos de verde. Obviamente una gana de estar abrazado. Es el tren. Y que te lleve hasta North Station. Que te mata. Y un hincha de Miami. José O.G. Hitfan. Dice. Boston es una organización racista. Y con una prensa antilatina. No hay ni una razón para que nadie que hable español. Apoye ese equipo. Primero. Primero y principal. Qué gana de meterte acá. A un terrorro y al pedo. Sí, sí. Al pedo. Porque además si hay algo que tenemos respeto por Miami. Por el hit. O sea, quisiéramos ser Miami. No, no, yo no. No tengo. Yo, perdón. Lo siento por un ir a reventarte el podcast. Yo no siento ningún tipo de respeto. Ni por esa familia. Ni por esa ciudad erigida en mitad de un pantano. Que no debería existir. Que está lleno de jubilados. Por la ciudad no tengo nada. Y que encima nos la robaron. Lo siento. Yo no siento ningún respeto por nada de Miami. Perfecto. Perfecto. Está bien nivelar la mesa. Está bárbaro. Y segundo, lo de seguir creyendo. Que Boston es una ciudad y una organización racista. Vivir hace 500 años, hermano. Cambiar el disco. Es insoportable. Que es lo mismo que vivir siempre en el mismo lugar de querer buscar roña. Y decir, no, la ciudad del Ku Klux Klan. Sí, hermano. Pero ¿hace cuánto tiempo da? Pasemos páginas. Seamos grandes. Una vez seamos grandes. Dicho esto. Y creo que encima, que lo dijo Bill Russell. Bill Russell dijo que siempre hay diferencia entre los Celtics y Boston. En verdad, dice, Boston de aquella una ciudad racista. Porque cojones, lo era la ciudad obrera del norte de los Estados Unidos. Pues, ¿qué coño va a ser? Mientras que los Celtics, primero jugador adaptado negro, primero entrenador negro. ¿Qué me estás contando? Pero yo, por ejemplo. La remera que tengo puesta es en homenaje al primer quinteto negro de toda la historia de la NBA. La remera que sacó oficialmente el equipo. Claro, y yo apoyo a los Boston Celtics. Y yo no, apoyo a la ciudad de Boston de los 60. Que le den por el culo, que le metan a un fuego. Que me dé exactamente igual. Y apoyo a las organizaciones. Y dice que todavía la ciudad sigue siendo así. Porque no conocen la historia. Porque no conocen Estados Unidos. Estuve el año pasado. Estuve en 2019. Conozco la ciudad. Te puedo asegurar que hay una comunidad latina que crece tremendo. Que es muy grande. Que ha crecido de manera exponencialmente grande, quiero decir. Y que todas esas cuestiones de decir que la ciudad sigue siendo solamente una ciudad racista. Es una pelotudez. Volvamos al baque. Volvamos al baque. Vuelvo. Les pregunto. ¿El 3-0 de la temporada regular de Boston a Miami influye en el armado de estos partidos o no influye en Naporonga? Nada. Incluso Javi se va a acordar. Pero recuerdo. Fue la última creo de Garnett y de Pierce juntos. En temporada regular le ganamos los partidos, la serie. Y después fuimos a Playoff y nos pasaron la cimitarra por la cabeza. Me parece que no influye mucho. Mucho y nada te diría. Más que nada el contexto del momento. Y ya te digo. ¿Cómo manejan algunas cuestiones de tipo psicológica los jugadores si no haya lesiones de tipo grave? Pasa por ahí. Creo que los partidos de temporada regular muy pocas veces tienen algo que ver. Incluso porque a veces muchos se juegan a los 3 o 4 días que inició la temporada. El otro se juega a los 5 meses. El otro se juega a los 3 meses. Es muy difícil sacar algún tipo de parámetro. Quizás si los partidos están relativamente pegados a Playoff y los dos jugaron con titulares. Eso te puede llegar a dar una determinada pauta. Pero nada más. Javi. Juan. Es que ni siquiera te iba a decir. Por si un poco la bola de Andrés. Digo. Si se hubiese enfrentado en el play-in. Pero bueno. Viendo cómo se tomó aquel torneo. A ver. Somos una banda. Yo lo siento por el tono pesimista. Pero es que ni siquiera en 2008 empezamos. A 6 partidos llegó aquella serie contra la Atlanta. Es que son unos desgraciados. Yo lo siento. Pero no hay equipos que te cuestan la salud. Y esto es uno de ellos. A ver. No está Jimmy Valder. Hemos hecho 64 victorias. Llevan 10 días de vacaciones. Si es que tampoco sería tan raro que estos idiotas perdiesen el primer partido. Si es que no sería tan raro. Es que a nadie le extrañaría. Al que se vio en el más altivo del mundo me perdía en el primer partido. Claro. Mi única duda de cara al partido es cuál de los dos partidos voy a encontrarme. En el que empiezan arrasando porque llegan descansados y de repente en el segundo tiempo se confían. O el contrario. En el que empiezan como putas maracas y en el segundo tiempo empiezan a remontar y a jugar a baloncés. Entonces que son las dos opciones que hay. Una de las dos partes la vamos a tirar. Elijan cuál. Holiday, White. Los titulares siempre. Brown, Tatum y Porzingis. Los cinco de Boston para iniciar. Ya están confirmados. Ramona está. ¿Qué le ha pasado a... Amanda. No, no. Joder. A Cornet. Ah. Una distensión. Distensión en la pantorrilla. En el entrenamiento. Fueron entrenamientos tan duros que el Palomo no lo... No lo recuerdo. 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 No jugaba tantos minutos de la universidad. A lo mejor. Venía de horas en la oficina. Había terminado de cerrar unos Excel y llegó tarde y bueno. No entró bien en calor y se lesionó. Sería tan de Matsula de repente. Has hecho 64 victorias. Tienes una semana y me descanso y de repente ahora les pones como en un campamento vietnamita. Y se lesionan tres. Tranquilamente, pero tranquilamente. No, no pasó. Hay algo que preparamos. Le había contado a Juan ayer en la previa. André, también lo sabe, Javi. Por eso te tomo un poco de sorpresa. Tampoco es la NASA, no te creas que es la gran cosa. Pero lo mencionaste al principio de este especial que estamos haciendo en Camino al Despacho. Y es la zona defensiva de Miami. Y me puse a revisar el partido con Chicago. ¿Cómo defendió la zona? Pensando que venía a defender zona con Butler. Un Butler lesionado que le termina costando carísimo. Porque las últimas dos o tres pelotas. El culpable, entre comillas, deportivo de que le corten por la espalda, que Kelly Uro le corten por la espalda, le reciben la zona pentada. Fue justamente Jimmy Butler que estaba jugando en una pierna por la lesión. Y me puse a revisar un poco de lo que fue. Y preparamos un video para ir charlando y analizando. No es necesario que nos detengamos de lleno en verlo. Pero sí lo vamos a dejar pasando. Para más dura como tres minutos. Y es casi lo mismo que el primero de las tres películas del Señor de los Anillos. Director's Cut. Claro, exactamente. A nivel de producción es este, por favor. Sí, pusimos toda la plata, Javi. Pusimos toda la plata. Los abogados firmaron los papeles a tiempo. Liberaron un par de cuestiones. Bueno, ya está. El tema es ver un poquito cómo juega la defensa o cómo se mueve. Y lo mal que defiende por momentos Miami la zona. Todo lo contrario a lo que vienen siendo los últimos años de Miami. Con este equipo, con estas formaciones donde van cambiando. Que Adebayo arriba, que Adebayo abajo, que Adebayo en una punta. Que Highsmith arriba, que Highsmith al costado. Bueno, todas estas cuestiones que vamos a ir viendo. Juan, si querés arrancar vos como coach en Eva Mil, que sos. Sí. Como en Eva Mil. En Eva Mil. Perdón. Sí. Cuestiones a tener en cuenta. Uno. Esta zona era para un equipo que no tira triples. Con lo cual deberíamos, si juegan los Celtics y no los Celtics, que suelen aparecer en playoff, no tener inconvenientes. ¿Qué buscaban? Básicamente sacar la de Rousa en el tiro de dos largo. Y cuidar a Hero. Yo creo que hoy no es tanto una cuestión agresiva u ofensiva la zona de sacar una ventaja, sino esconder a los Heroes, a los Robinson de la vida, que son fundamentales. Y que acaban de ir, intuyo yo, a las segundas líneas en las esquinas, que es donde menos injerencia tienen. Con Adagio o en el centro o arriba, como vemos acá. Pero pasan estas cosas. Las esquinas quedan abiertas porque al primer colapso salen o Jaime Jaques, que creo que tiene un poquito más de disciplina táctica y más versatilidad física para cubrir cuestiones y ajustes, que otra cosa. Coincido con vos, Leo. Fue una cuestión bastante improvisada y por eso vuelvo. Para mí Jimmy Butler es mucho más que los 18 puntos de Tobias Harris over me. Me parece que ese orden va a ser una cuestión que, digamos, deben estar lupeadas defensas en zona ahora mismo en el vestuario visitante del Boston Garden, diciendo A, B, C, tenemos que hacer esto para tratar de sacar de ritmo. Sí, me va... Quiero saber qué tipo de zona, ¿no? Porque me parece que la zona que planteé la van a tener que subir. Algo que se ha visto, lo hablábamos con Leo en los Caminos del Garden anteriores, no sé si te has fijado, pero las zonas que están tirando la NBA ahora cada vez son más arriba, ¿viste? Las suben cada vez más. De hecho... Y la línea de fondo es una panacea para hacerse un picnic. Totalmente. Y no solo eso, creo que sí lo que nos puede incomodar bastante, y eso lo hacen bien, es esa 2-2-1 que tiran en toda la cancha. Perdón, Leo, si me estoy spoileando, si no está, pero básicamente caen en esta zona que vemos, pero, y eso a Filadelfia le costó horrores, lo estiran durante toda la cancha. Entonces, te sacan muchos segundos, estás abancando la ofensiva con 14, 16, 15 segundos, y a Boston, que viene moviendo bastante el balón, ese es quizás lo que más me teme de este tipo de defensas en zona. Va a arriesgar, tiene que salir Miami. Fíjense, a Lowe también lo recontra esconden, Lowe es un jugador muy inteligente, suele ir a las segundas líneas, pero si Boston sobrecarga bien los lados, cosa que no hizo bien Filadelfia, y que Chicago no tiene el mismo personal que nosotros, con lo cual eso es algo que me interesa. Ahí están los personas que decían tres también. Exacto. Bien arriba. Bien arriba. Totalmente. Pero no es lo mismo con Lowe abajo que con Adebayo, Adebayo ocupa mucho más espacio, lógicamente. Lowe es un jugador muy inteligente, que lee muy bien a la ofensiva, pero eso, espacios hay, cosa que Filadelfia lo agarró medio sorprendido, eso me llamó la atención, y Chicago, incluso sabiéndolo, quizás el personal no era el ideal para atacar esas cosas. Yo creo que Boston sí lo tiene, creo que poniendo un J del lado opuesto, y moviendo relativamente rápido, ni siquiera perfecta la bola, espacios va a haber. ¿Te acordás, Leo, que le decíamos que no podíamos creer que en Bid, en su momento, en el partido con Sixer, no se metiera en el medio de la zona? ¿Te acordás? Claro, sí. Me llamaba la atención que estaba en Bid, y no se ponía en el medio de la zona para romperla, porque era muy raro. El tema de esta zona que defiende Miami, estas zonas, principalmente la que regalan, por eso marcábamos tanto en este video, fíjense que cuando van pasando los segundos, se ve que siempre hay un espacio grande en el medio, a Filadelfia le quisieron regalar eso, para ver si podían poner algún jugador, que fue en Bid o fue Paul Rido, o que sea, mi tía Cristina, cuando ponían la pelota en la zona pintada, que es lo que termina siendo Miami, se cierra tanto que te lleva a forzar el error, o el pase es muy débil y muy malo. Que no sea la intención de poner la pelota en el centro, o en el eje de la cancha, un cazabobos que te expolstra. Sí, yo creo que ahí lo extraño es que siempre, en realidad no es lo extraño, es lo lógico con este tipo de roster, era iba el pivot, o Busevich o en Bid. Yo creo que ahí Boston en general lo ha hecho diferente, han ido con el 4, lo hizo Grant Williams el año pasado, lo hacía Hayward en la burbuja, y el 5 en el dunker, es decir, por debajo del aro, y ahí sí es mucho más fácil que colapse. Digamos, lo trataron de atacar de una manera bastante individual, entre comillas, si se quiere, o directa, y esta es una defensa que Boston la rompió, porque de hecho lo hizo el año pasado, lo hizo tarde, pero con el 4 en la línea de tiro libre, y sobre todo cuando tenés Play Merckx, acá podría ser Porzingis, podría ser Horford, pero sí con alguien debajo del aro, porque espacios hay, sea Taitum, sea el otro interno que está en cancha, sea Brown, o incluso el propio Holliday y White, que son muy buenos pasadores y cortadores de ese espacio. Mazula ha metido en el centro de la zona contra este tipo de 2-3, o situaciones de 3-2, o 2-1-2, puso a Porzingis, a Taitum, a Horford, e incluso a Cornet, Leo, ¿te acordás? Incluso a Cornet, aprovechándolo por la altura, para que pueda recibir a River en el centro de la zona. Sí, ahí sí me preocupa lo que mencionaba Leo, Taitum no me gusta ahí, por una cuestión de que, por inercia, quiere atacar a él, y va a pasar eso, van a aparecer cuatro hombres de negro, y la va a perder, y vamos a entrar en ese ciclo de, vicioso, de querer resolver el toque. Para mí, Porzingis es el hombre, y más allá que Grand Williams es un excelentísimo jugador, que quizás no está hace muchos años en su mejor momento, tiene otras líneas de pase, tiene otras herramientas ofensivas, y va a tener mucha más gravedad, a la hora de atraer jugadores, y tiene la lucidez para pasar. Pero insisto con esto, sí quisiera ver otra línea de pase, bueno, ahí Chicago sí lo hacía, con el jugador en el Lanker, pero después de un corte, yo creo que, casi que por default, tiene que haber un jugador barriendo, del lado a lado de las esquinas, o dos jugadores en las esquinas, no había sobrecarga en ningún momento, Filadelfia sí lo hizo, pero lo hacía después de tiempo muerto, o en un seteo muy fácil de leer, y ahí ajusta Miami, son los jugadores inteligentes que saben jugar esto. Yo ahí sí confío en que Porzingis, desde el tiro libre, puede ser la llave para romper esto. Javi, te noto muy callado, ¿eh? Sí, los que me hacen el despacho saben que, cuando la gente habla de baloncesto, yo me suelo quedar la boca, porque no tengo ni puta idea, sí que quería hacer cuatro apuntes muy pequeños, el primero, el vídeo es una pasada, no sé qué narices, ¿lo has hecho tú? Sí. Pues está increíble, mi enragüener de aquí, el segundo apuntes decir, joder, qué puta vergüenza de franquicia, no puede ser que sea tan vacío ese pabellón, encima, jugando contra una franquicia... No, fue tremendo, fue tremendo, el play-in estaba vacío, vacío estaba. No, no, pero que encima está Juan Dron contra los Bulls, que hay que recordar que tienen una camiseta colgada de un jugador de ese equipo, ni ese día ni siquiera se van a llenar la grada. Luego, lo tercero, joder, qué bueno es Caruso, virgen santísima. Sí, tremendo. Ves el vídeo que dura, creo que son cuatro minutos, no hay una jugada que toma una mala decisión y la tercera, qué banda los Bulls, pero es que... ¿Cuántos triples habitos han fallado? Es que virgen santísima. Estáis aquí hablando de vosotros de básquet, que repito, no tengo ni puta idea de baloncesto y estoy viendo lo que están haciendo los Bulls y dices, hombre, a mal que les des 50 tiros abiertos a Boston, lo que dijo Juan al principio, ¿vale? Están jugando contra un equipo que no tiene ningún tipo de tiro estero desde hace siete años, era mal que les plantes eso, pero... Y yo soy el primero que he sacado el tema de la zona y vale que este año seguimos yo, a mi parecer, sin nadie que sepa muy bien leerlas, pero sí que tienes dos trampas dentro del equipo. Lo primero, tienes mucho tiro exterior en comparación a años anteriores. Lo siento, Juan, pero te has quitado de elementos que son o todo o nada, como puede ser Grand Williams para tener a gente que es más regular en ese apartado y luego encima te has traído a por cingues que te rompe cualquier tipo de esquema porque es de la tiro arriba y bájala. Lo que pasa es que ahí estás ganando antes que molando. Es un mismatch constante de por sí. En cualquier lugar de la cancha que esté, por cingues ya genera una ventaja. Siempre va a tener una ventaja. Incluso antes de romper la triple amenaza de poner la pelota en el piso, de pasarla o tirar, sobre todo cuando reciben esas posiciones a la altura del tiro libre, no solamente jugando en zona, sino también en personal, ya te genera una ventaja. Cuando Boston juega a Horns con el doble bloqueo arriba, tener involucrado por cingues en ese tipo de situaciones ya de por sí es una ventaja. Y ni hablar, y ni hablar en el poste bajo. Yo insisto, se juega demasiado poco en el poste bajo con por cingues. El problema sigue siendo el mismo, porque es un problema que tiene Boston y yo lo siento mucho por ser repetitivo con este asunto, pero es que hemos tenido muchísimos años de Herford siendo de los jugadores que mejor te hacen las hockey asics, como te gusta decir a ti, Andrés, pero simplemente no le das el balón. Y yo este año, aun siendo una temporada espectacular, ha habido muchos partidos que no te voy a decir ganar, pero que se podrían solucionar o ganar mucho antes de simplemente ser un poco inteligente, es un poquitín, no te pido una cosa bárbara y darle el pase a por cingues para que ya te atraiga el defensa, te genera asociación de peligro absolutamente lo que sea, aunque simplemente aproveche el mismatch y es que simplemente no sé las das. Hemos visto incluso partidos en los que a este se le critica mucho a Boston de joder, es que te hito en los minutos finales de ni siquiera llegar el balón a Taito, imagínate con por cingues y es el problema que tengo yo con este equipo de cuando narices van a ser capaces de leer qué es lo que está pasando en pista. Leo, ¿cuántas veces en los partidos decían más denle la pelota al letón? ¿Cuántas veces gritamos eso en las transmisiones? Denle la puta pelota al letón. Andrés en las transmisiones se ha transformado en una botonera de sonido que tiene cuatro frases fáciles de apretar que una vez agarren un puto rebote hagan un puto box out se reformuló Hemos vuelto el época del box out, Andrés. Sí, sí, sí. Estamos hablando de cuestiones solamente con por cingues. Más arriba al letón porque no le gusta que defienda que caiga y que se vaya tan abajo el aro. No, Carita de Verga no lo ha usado tanto. Más arriba al letón es remera. El letón se hunde demasiado cuando hace el drop se hunde demasiado y generalmente nos tira la flotadora de mierda a veces nos cagan a doble siempre la misma entonces que sea un poquito más arriba. Te puedo pasar creo si no me equivoco del año 2016 una locución de 15 minutos que simplemente es Andrés siendo incapaz de explicarse cómo con ese pedazo de culo Schalinger no es capaz de hacer un box out y son 15 minutos dando vueltas a esta idea. El editorial de Andrés Villar me lo puedo imaginar perfectamente. ¿Contra quién fue? Contra Atlanta y no agarraban 6.000 rebotes. Fue un partido temporal regular contra Memphis y lo gana Smart haciendo el puto mono básicamente porque no sabemos ni cómo gana ese partido Smart y estás tú pero 15 minutos es que no puede ser con el culo así y la zona así. Javi, ¿lo podrás subir a iVox o alguna plataforma así de gente que lo está pidiendo en el chat? Está subido iVox porque es en el podcast del despacho pero digo 2016 la semana que se jugó contra Memphis es literalmente 15 minutos de Andrés perdiendo la puta cabeza. Bueno, pasa, pasa, sigue pasando, sigue pasando tranquilamente. Chicos, nos quedan 10 minutos antes del inicio de... Bueno, el partido no va a arrancar en puntos, está claro, siempre arranca y 17. Y 17, claro, siempre número impar tiene que ser pero arranca más tarde pero nos quedan unos 10 minutos de previa. Reflexiones, sensaciones, algo que quieran decir tienen micrófono abierto antes de que inicie el partido. Yo digo algo y me voy a rearmar el mate. No la caen. Vos vas a estar las 2 horas y media de la transmisión igual. No es que vos te vas o te pensás en que me bajas solo. Hay chances que me quedes solo. Eso depende del box out. Eso depende del box out. Claro, es muy probable. ¿Quién quiere arrancar? Dale, yo primero quiero reafirmar en que me siento absolutamente incómodo con el saco de candidato pero aquí estamos hay que hacernos cargo y de verdad creo que es insisto, quedamos del mismo lado Leo y no sé si fueron señales del destino o si al revés por estar al lado tuyo me puse positivo. Creo que es el momento de sacarnos el karma encima de el primer partido que pierda Boston porque eventualmente vas a perder en en playoff va a ser una montaña de lo mismo de siempre los Jays no están listos no pueden jugar juntos equipo joven bueno entonces tratemos de postergar eso y que cuando suceda eso sea ya viéndole ganado a Miami barrerlo sería extraordinario pero que sea una victoria contundente un 4 a 1 si querés no pasa nada negociamos ahí pero yo creo que el 4 a 0 es recontra accesible por cómo viene jugando Boston y es eso me parece que sería un poco cerrar ese círculo de cerrar el camino narrativo de los Jays madurando y decir che este es el año hasta que toque Denver que ahí nos volveremos a juntar y veremos qué hacemos al respecto pero pero eso creo que es el momento digamos no es un equipo hecho para ganar no tenés demasiado ruido externo ya le renovaste a Holiday o sea tenés un core claro durante los próximos 2-3 años después veremos insisto pero es ahora me parece que hay que hacernos cargo de que es ahora y no lo digo por nosotros que ya lo hemos hecho sino por el equipo que yo creo que también y ese es mi cierre yo veo para mí el análisis era aburrido era Boston vos sabías que ibas a ganar hacía cuánto que no nos pasaba eso después si juegan lindo juegan menos lo que quieras pero era aburrido sabías que entrabas a la cancha y ganabas eso es algo que pasó durante mucho tiempo y después durante mucho otro dejó de suceder porque había un lunático en el vestuario por mil cuestiones cuando quieras las revisamos pero veo esto veo que es un equipo que dio un paso al frente y que es el momento de demostrarlo en las instancias claras claves yo primero hay un pesado en el chat que es fan de esa y solo te quiero recordar que tu superestrella joven tiene la misma edad que Peyton pero Richard y no ha jugado unas finales de NBA menos que él dicho esto Andrés está cebando el mate no se ha llevado los cascos no va a escuchar esto que le digo mira estoy en julio en julio va a hacer 10 años que hago contenido sobre los Boston Celtics con Andrés con Andrés en punto de internet estoy hasta los cojones del gafe de las supersticiones y la mierda es el mejor equipo no tiene sentido que Boston le meta un 4-0 a esta gentuza es que son malísimos son horribles en plan Jimmy Butler es el único jugador que es bueno en esta franquicia y ni siquiera estamos hablando de que sea un NBA estamos hablando de un jugador normal y corriente que tiene el mejor entrar en el NBA y que lo ha puesto en un estatus que no le corresponde y encima ese jugador ni siquiera va a jugar el segundo mejor es Tyler Gerro que venga por favor Tyler Gerro quien es es Tobias Harris pero con mejor prensa y una camiseta y una cara más guapa vale estupendo perfecto muy bien Tyler Gerro lo que tú quieras son una puta banda perder un partido contra esta puta banda es vergonzoso y lo vamos a perder porque algunos perderemos y no es que son dos porque somos unos desgraciados pero es una banda Miami es una banda no tiene una afición es una franquicia de mierda la ciudad está en mitad de un pantano no se puede perder más de un partido con esta gente y lo vamos a hacer repito soy consciente de esto y lo siento Andrés por lo que me estás oyendo porque te va a atacar los siete gafes y los siete males lo siento Andrés perdón son una puta banda hay que ganarles 4-0 y ahora se les acabará ganando 4-2 y lo siento mucho y de hecho incluso el año pasado si no se jode titube el pie me da exactamente igual el gafe y lo que tenga que ver si les remonta 4-0 porque son una puta bandera en el año pasado y ya está perdón es todo 100% válido gracias por el ratazo amigos ojalá que lo podamos repetir había alguien que nos preguntaba si vamos a hacer esto todos los partidos no creo que nos dé el tiempo sería espectacular sería espectacular hay mucha gente pidiendo que te quede Javi hay mucha gente pidiendo que te quede Juan hay mucha gente pidiendo que vuelva al despacho ustedes tendrán los motivos el otro día estuvimos a punto de decir algo con Andrés en una transmisión me dijo no diga nada no dije nada yo me quedo en el molde pero es un verdadero placer realmente y bueno por sobre todas las cosas que tengamos unos play-offs de la recontra puta madre no diga nada no diga nada no diga nada